El 20 de noviembre, Disney Junior presenta el reto más difícil para la princesa Sofía. Estoy deseando que se le aparezca una princesa. ¿Quién eres tú? Yo, soy la princesa Ivy. La princesa Sofía y la maldición de la princesa Ivy. Una aventura muy especial. ¡Mi amuleto! ¿El deseo de su hermana? Tuve ropa a ser amuleto y tu maldición ha sido traer a la princesa Ivy. Traerá problemas a encantiar. ¿Puedo tener un reino, pero tío? Ahora ellas tendrán que unirse. Si queréis detener a la princesa Ivy, dice el ropa del maleficio que te ha causado el amuleto. En un error de viaje. No puedo ir a unos habitados llenos de tragos. Para salvar su reino. Unas mariposas se están dejando todo blanco y negro. Para salvar a su familia. ¿Quién eres tú? ¡Vuestra nuestra reina! Y salvarse a una a la otra. Antes de que Encantia sea eliminada para siempre. Y son demasiadas. Tú eres la única que nos puede sacar. No necesitaré ayuda. Y traerá la promesa de una princesa. ¡Para usted! Veo que os hace falta una ayudita. Para tratar de romper la maldición. Yo no me interponde. Entre las princesas tenemos que ayudarnos. ¡Vamos! Un nuevo episodio de la princesa Sofía.